El mes de octubre se convirtió en el tiempo ideal para destacar a Cali como capital mundial de la moda. Víctor asegura que la idea no es competir con el Expo Show, pues su evento está enfocado solo a la moda. El evento contará con la participación en pasarela de diversas marcas, entre ellas la de este empresario. Valle Caucano. 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 sino también de una feria de moda, expomoda que está abierta para todo tipo de público, pues sus organizadores aseguran que es una feria de moda incluyente.